Señoras y señores, damas y caballeros, bienvenidos a este gran concierto musical Perú Minerario lleno de historia, tradición, costumbre y buena música es momento de presentar a la voz que representa a una nueva generación la voz genuina, belleza, juventud y puro sentimiento ella es Lourdes, Lourdes, Lourdes Ramos y en este gran concierto musical sean bienvenidos gracias a Tante Producciones y todo el público levantamos los bracitos arriba, arriba, arriba para bailar y gozar en este gran concierto musical le damos la bienvenida hola, 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 hola Perú hola, que tal, buenas noches arriba la gente de Huaraz, la gente de Huancayo eso damos la bienvenida en el escenario a Lourdes Ramos señoras y señores y el extraordinario Marco Musical el día de hoy para disparar puros éxitos para todo el Perú, costa, sierra y selva norte, centro y sur bienvenidos, bienvenidos para ustedes con todo mi amor para Dante Producciones me enamoré de ti sin saber cómo eras tú acepté tu corazón sin ponerte condición pasamos días felices gozando de nuestro amor hay ancashino de mi alma contigo a usted el final eres el más engreído dueño de mi corazón no habrá barrera en el mundo que separe nuestro amor escrituras del destino así es la ley del amor seguir luchando cholito por nuestro inmenso amor me enamoré de ti sin saber que este amor solamente era amor de fantasía y nada más junior así es la vida Lourdes así es la vida Lourdes ay corazón a veces nos toca llorar y otras ganar mejor canta, canta este amor que estoy viviendo es un juego del azar es un amor de fantasía que nada es realidad si estoy contigo amado mío todo es por vanidad es un amor de fantasía es un amor de fantasía que muy pronto terminará para la gente hermosa de Puno Uy Arequipa que bonito Cusco y llegamos por todo el sur peruano eso goza, 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 baila, baila con el dolor de mi corazón te digo adiós, adiós, adiós en la distancia te olvidaré será mejor para los dos porque no puedo compartir tu amor voluble con otro amor con este adiós con este adiós será mejor para los dos para los dos escucha para olvidarme de tu amor adiós, adiós, no volveré porque no puedo compartir tu amor voluble con otro amor tú hiciste mi amor, mi ilusión que poco tiempo terminó para qué luchar, para qué seguir por tu amor, por tu amor después de sufrir tanto después de sufrir tanto qué pasará después de llorar por su amor qué ocurre hoy le digo qué cosa después de mí qué importa puede irte con quien quiera escucha, escucha y todo el público cantamos a viva vos todos fuerte, fuerte después de mí qué importa puede irte con quien quieras es tu vida pero eso sí te aconsejo nunca vuelvas a burlarte de un cariño porque más tarde llorarías porque más tarde sufrirías los caprichos de esta vida con dolor lo pagarías todo lo hecho en esta vida tarde o temprano se pagó nunca vuelvas a burlarte de un cariño como el mío dale, dale después de mí qué sucede qué importa las que vengan una, dos, tres, cuatro lo que sean qué importa díganos porque no interesa la cantidad sino la calidad y tú vales por montones lourdes gracias, gracias y lo mandamos dos suena y dice después de mí qué importa perteneces al pasado ya te olvidé ya te olvidé esta te amas tu ironía trata chulito de ser felices por tu bien porque la vida no es eterna la juventud es pasajera trata chulito de ser feliz antes que el tiempo te consuma es un consejo de una amiga que un día fue tu bendiga igual que el tiempo hacía el cariño gracias a Dios ya te olvidé ¡Eso! ¡Dos! ¡Ahora! ¿Cómo se baila? ¿Cómo se goza? ¿Cómo se mueve? ¡Con Lourdes! ¡Lourdes Ramos! ¡Gózate así! ¡Así, así! ¡Muévete así! ¡Así, así! ¡Gózate, cholita! ¡Ahora! ¡Vamos Angelitos Sin Ojos! ¡Nana y Nostrosa! ¡Erik Rosales! ¡Rulba y Balboa! ¡Saúl Retamoso! ¡Junior Cajabomás! ¡Y así nos canta Cajabomás! ¡Lourdes Ramos! ¡Y todo el público! ¡Las palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas que suenen! ¡Palmas arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ahora! ¡Hombrito con hombrito! ¡Pechito con pechito! ¡Chocale, chocale, chocale! ¡Qué bonito! ¡Dante Producciones! ¡Rumbo al Éxito! ¡A nivel nacional e internacional! ¡Dale! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo se goza! ¡Cómo se baila! ¡En Guarán! ¡Callejón de Guaylas! ¡Callejón de Conchupo! ¡Sí o no! ¡Julián Ramos! ¡Okey! ¡Eso! ¡Dale! ¡Uy! 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 ¡Ahora los quiero ver! ¡A ver! ¡Demuestren! 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 ¡Haz de gente! ¡Haz de gente! ¡Haz de gente! ¡Una más! ¡Dale! ¡Pisa! ¡Duro! ¡Pisa! ¡Fuerte! ¡Gózate! ¡Báilate! ¡Gózate! ¡Báilate! ¡Gózate! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Así te hace bailar y gozar! ¡Lobos Genuina! ¡Lurdes! ¡Lurdes Ramos! ¡Para Dante Producciones! ¡Gordelos aplauso! ¡Ven a las palmas del público! ¡Gordel aplauso para Lurdes Ramos! ¡Voz Genuina! ¡Gracias a Dante Producciones! ¡Gol! 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 ¡Gol!